Agarra un huevo y ahora un cuchillo y corto ese huevo. Simplemente lo abro y muevo la yema de un lado a otro para separarlo de la clara. Bien, ahora esa yema la voy a poner por aquí a un lado para más tarde y voy a agregar algunas hierbas a estas claras, en este caso cebolletas, algo de mozzarella. Y puedes agregar cualquier hierba, cualquier queso, lo que tú quieras a esas claras. Lo que tú prefieras. Esta combinación simplemente es muy buena. Ahora voy a agregar esto a una sartén con aceite y luego mi yema y lo voy a cocinar como cualquier huevo frito. Pero no es nada común. Entonces una vez que está listo, lo pones sobre una tostada y es simplemente una combinación hermosa de mozzarella, cebolletas, huevos y es fabulosa. Así que pruébalo, pruébalo en casa y verás que es algo muy especial. Puedes hacer cualquier combinación que quieras, pero esta es realmente muy buena. Así que pruébala, súper deliciosa. Ok, ahora te voy a enseñar cómo hacer huevos de aire Divock. Lo primero que necesitas es la clara de un huevo. Luego la queremos mezclar y batir para que quede bien esponjosa. Luego agarras un aro, lo colocas en la sartén, lo lubricas con un poco de aceite o mantequilla, lo que quieras. Y luego colocas la mitad de la clara del huevo dentro del aro y luego agregas tu yema y luego la otra mitad de la clara. Ah, bien, puedes mezclar esas claras con hierbas, con queso, lo que tú quieras, con tocineta, bacon, para hacerlo más interesante. Y una vez que hayas cocinado un lado, que va a tomar 3-4 minutos, le das la vuelta, luego otros 3 o 4 minutos. Y una vez que esté cocinado, lo vas a separar, utilizando un cuchillo a lo largo del borde, todo alrededor, hasta que esté suelto del aro. Y quieres darle la vuelta y hacer exactamente lo mismo por el otro lado. Y nuevamente, utiliza el cuchillo para asegurarte de que esté separado del aro. Ahora, para servirlo, sugiero que agarres una rebanada de pan y que agregues salmón ahumado arriba, de esta forma, y luego coloques este huevo de aire arriba y levantes el aro. Voy a agregar un poco de salsa holandesa, igual que lo harías con los huevos benedictinos, y luego, un toque de pimienta de cayena. Y ahí está, una versión mucho más esponjosa de los huevos benedictinos, y espero que la disfrutes y que la pruebes en casa. Rico, ¿no? Súper deliciosa. Ok, este próximo truco se llama cesta de huevos y bacon, y es una forma genial de hacer el desayuno. Empieza con tiritas de bacon o panceta, como lo llames, y cocínalas. No quieres cocinarlas hasta que estén crispy y crujientes, sino que estén a nivel medio, que aún estén suaves y moldeables, de esta forma. Bien, una vez que haces esto, las quitas de la sartén y las vas a colocar sobre un plato. Y después de que se hayan enfriado bien, ponlas en una bandeja para cupcakes. Las colocas así alrededor de los bordes, y corta un poquito en el fondo, para colocarlo así, ¿no? De fondo. Lo vas a rellenar con huevos, así que simplemente rompe el huevo directamente, de esta forma, tantos como necesites. Y luego puedes agregar queso, algunas hierbas, cualquier tipo de queso que quieras, cualquier tipo de relleno. Mételo en el horno a 190 grados centígrados, son 374 Fahrenheit, y luego vas a dejarlos allí 12 minutos, para que aún quede un centro líquido. Si no, bueno, si lo quieres un poco más duro, más sólido, déjalo un rato más. Pero siempre vigilados. Bien, allí están, hermosas cestas de huevo, luego con un cuchillo, pásalo alrededor para separarlo, y luego utiliza el cuchillo para sacarlos con cuidado, de esta forma. Bien, ahora puedes agregar semilletas, sal, cualquier cosa que quieras, y disfrutar tus hermosas cestas de huevos y bacon. Deliciosas. Ok, a esto lo llamo huevo radioactivo. Primero, huevo normal, uno de gallina, y después, huevos de codorniz. Le corto la parte de arriba, de esta forma, y después, bueno, los echo allí. Normalmente utilizo un huevo de gallina y cinco de codorniz. Y esto va a dar un resultado visual muy interesante. Voy a poner una sartén en el fuego con algo de aceite, y después voy a tomar mi huevo de multi yemas, colocarlo así y cocinarlo como cualquier huevo frito, pero se va a ver un poco diferente y loco, ¿no? Y aquí está, el huevo radioactivo. Parece que la gallina hubiera sobrevivido a algún tipo de prueba nuclear. Es muy divertido. Es genial para los niños. Y para cualquiera que le gusten mucho las yemas, ¿no? Genial. Remolacha. Bien, para esto vas a necesitar remolacha y sacarle el jugo. Así que usas un extractor y vamos a hacer algo de jugo de remolacha. Bien, vamos a poner eso a un lado por ahora. Luego voy a agarrar un huevo, lo voy a abrir aquí en este bowl, y con una cuchara separo la yema. Bien. Ahora, agarra una cucharadita de ese jugo de remolacha, colócalo en las claras con un toque de sal y algo de vinagre, media cucharada puede ser. Y lo puedes utilizar o también puede ser media cucharadita de limón. Lo que ocurre es que la acidez hace que el jugo de remolacha se ponga brillante. Esto va a producir un huevo rosado. Si no, lo vas a tener, bueno, un huevo un poco púrpura. Mézclalo y vas a quitar cualquiera de las burbujas de aire que se crearon al mezclar. Luego las vas a poner en un bowl diferente. No vamos a hacer realmente nada con ellas. Bien. Ahora, con un molde para huevos en forma de corazón, le rocías algo de aceite. Bien. Ahora, ponemos esas claras de huevo allí y después tu yema. Vas a cocinar esto con una temperatura muy baja porque si no se va a quemar un poco, se pone un poco marrón, ¿no? Y una vez que esté suficientemente cocinado, vas a empezar a separarlo en los lados para separarlo del molde de esta forma. Bien. Y ahora, vas a cocinarlo un poquito más para que se termine de cocinar. Y bien, aquí está. Un hermoso huevo rosado en forma de corazón y no estaría completo si no tuviera pan con forma de corazón. Genial, ¿no? Es genial para cualquier momento que quieras impresionar a alguien a quien quieres un aniversario o lo que tú quieras. Disfrútalo. Ok, ahora te voy a enseñar una forma genial de hacer aún mejor los huevos escalfados. Empieza separando un huevo, separando la yema y la clara, luego albahaca y cortarla muy fino, muy pequeñito. Lo cortas de esta forma. Puedes utilizar cualquier otra hierba que quieras, pero la combinación que te voy a mostrar es excelente. Bien. La albahaca la agregas a la clara del huevo de esta forma y luego agregas un poquito de queso mozzarella o cualquier otro queso que quieras o cualquier otro ingrediente que te apetezca. Champiñones picaditos o lo que tú quieras. Bien. Después que tienes la mezcla lista, toma papel film, pégalo al borde interior, luego rocía un poco de aceite para que puedas quitarlo fácilmente después y pon la mitad de la mezcla en el bowl. De esta forma, ¿no? Después la yema del huevo y lo cubres con el resto de la mezcla. De esta forma. Bien. Ahora, agarras el papel film y podemos hacer un nudo arriba o utilizar una pequeña cuerda, un cordel o una de esas pinzas baratas que hay por todas partes, ¿no? Las puedes conseguir en cualquier lugar. Ok. Ahora, para cocinarlo, lo voy a colocar en agua hirviendo suavemente durante cinco minutos para que la yema esté líquida, ¿no? La puedes cocinar un poco más si te gusta que esté un poco más sólida. Cinco minutos puede ser. Bien. Ahora, una vez que esté listo, lo vamos a sacar. Quitamos la pinza y lo voy a poner sobre una rebanada tostada de pan. Es deliciosa de esta forma. Es una receta de huevos benedictinos diferente. Puedes agregar ensalada, lo que tú quieras. De esta forma es deliciosa. Bien. El próximo truco se llama la tostada de huevo. Tomas una rebanada de pan. Le abres un hueco circular, de esta forma, con un vaso. Ya está preparada. Ahora, un poco de mantequilla en una sartén o aceite, lo que quieras. Colocas el pan allí, de esta forma, y después abre un huevo y viértelo allí en el centro. Y hay una gran ventaja, ¿no? Al cocinar el huevo y la tostada al mismo tiempo. Una vez que esté listo a un lado, le das la vuelta hasta el punto en el que te gusten a ti los huevos. Una vez que esté listo, lo sacas, lo colocas sobre el plato y disfrutas tu tostada de huevo, que es una forma genial de hacer que tu desayuno sea un poquito diferente y emocionante. Es hora de jugar con repollo rojo. Esto es, bueno, para quienes no tengan un extractor, pues simplemente colocas el repollo dentro del procesador de alimentos, para que lo corten pedacitos muy, muy, muy pequeños, de esta forma. Bien. Ahora, tomas estos pequeños pedacitos, los vas a poner en un colador o a través de un paño de gasa y los presionas para que salga el jugo. No necesitamos mucho jugo de repollo rojo, ¿no? Con esta cantidad ya es suficiente. Ahora, un huevo, lo abrimos y vamos a separar yema y clara. Bien. Luego, con una cucharadita, tomamos una cucharadita de ese jugo de repollo y lo vamos a mezclar con la clara para que veas que tiene un color turquesa, un verde turquesa hermoso. Ahora, puedes jugar con esta mezcla, agregar un poquito de jugo de limón y la acidez va a cambiar el color a una especie de rosado. Bien. Genial. Bien. Ahora, en una sartén, pones primero la mezcla original de un lado y la otra que reaccionó con el jugo de limón del otro lado y, de nuevo, la yema. Una de este lado y otra del otro lado, del otro color. Y ahora lo cocinas como cualquier huevo frito. Y mira eso. ¿No está genial? Bien. Ahora, tienes un huevo muy interesante que se ve muy diferente y, bueno, hace que el desayuno sea más divertido. Espero que lo disfrutes como yo. Bien. En la vida es importante hacer las cosas un poco diferente de vez en cuando para no aburrirnos. Te voy a enseñar cómo combinar huevos y vegetales de una forma genial. Primero, cortamos una cebolla, queremos el aro. No va a ser este de aquí afuera, sino este, el siguiente. Mira, un aro perfecto. Ahora hacemos lo mismo con el pimentón o pimentones y los cortamos. Queremos aros también de esta forma. Y luego, vas a eliminar el tejido interior para que no estén allí atravesados. Los cortamos, los sacamos de esta forma. Luego, tomamos todos estos aros, los ponemos en una sartén que ya tiene aceite y un huevo dentro de cada uno. Lo hago con los tres y lo cocino hasta el punto en el que me gusten los huevos. El que sea para ti, claro. Y puedes servir esto con tostadas, pan tostado o comerlo así de esta forma. Es genial de cualquiera de las formas. Son pequeños y hermosos paquetes rellenos de huevo. Genial, ¿verdad? Ok, este próximo truco es el huevo negro. Voy a abrir un huevo y lo voy a poner aquí en este bowl, separar la yema y la clara. Simplemente lo hago con una cuchara, la sacas, de esta forma. Y luego lo pones en otro bowl. Después vas a agregar tinta de jibia negra. Si no te gusta el sabor así medio de pescado, pues puedes agregar simplemente colorante de alimentos de color negro, mezclarlo de esta forma. Y una vez que lo hayas mezclado, lo vas a freír. Un poco de aceite en una sartén y lo echamos aquí. Algo que le pasa al huevo cuando lo bates, las claras, es que se ponen un poco más líquidas y se pueden expandir de esta forma. Si te pasa, simplemente empuja a los lados para mantenerlo en una forma así regular de huevo frito. Después agregas la yema otra vez. La pones en la posición en la que la quieras. Una vez que esto esté listo, allí está. Es simple. Listo. Cocínalo como cualquier huevo frito que quisieras y hasta el punto en que quieras. Y tienes una forma muy simple de hacer un huevo negro. Hacerlo de una forma muy diferente e interesante. Gracias. Gracias.